Policías, barricadas, filas y escáneres de identificación. Son las inusuales medidas en el campus de Columbia, que normalmente está abierto al público. Pero ante el 7 de octubre, la universidad las consideró necesarias para la seguridad de los estudiantes. Adentro, protestas y contraprotestas. Por un lado, una manifestación a favor de Israel. Hoy no se trata de nosotros, sino de nuestros amigos y familiares en Israel, de recordar el 7 de octubre. Queríamos ver la manera de honrar a los rehenes y a las personas que fueron asesinadas y sensibilizar a la gente. Separados por vallas de metal y vigilantes, otro grupo protesta contra la guerra en Gaza desencadenada por los ataques. Exigen que la universidad corte sus lazos con compañías ligadas a Israel. Reciben apoyo y fondos económicos concretos. Tenemos derecho a quejarnos, a estar aquí y manifestarnos a favor del pueblo palestino. Estas protestas son las más grandes desde el inicio del semestre el mes pasado. En primavera, docenas de estudiantes fueron arrestados por exigir el fin de la guerra en Gaza y que la Universidad Columbia deje de invertir en Israel. Un campamento estudiantil fue desalojado con violencia por la policía de Nueva York. Hoy en día, en su lugar, hay una instalación en homenaje a los rehenes asesinados o aún cautivos en Gaza. Katrina Armstrong, la presidenta interina de la universidad, visitó la instalación. Lo ocurrido en la primavera marcó a los estudiantes. Muchos de los jóvenes pro-palestinos nos dijeron que tienen miedo a mostrar sus caras pues temen represalias. Todos los que mostraron su cara fueron fotografiados. Muchos de nosotros hemos terminado en páginas doxing. Mi nombre aparece en varias de estas páginas con información falsa sobre mí. Es un gran peligro para muchos de nosotros. En mi caso, significa que no sé si podré volver a visitar a mis seres queridos en Palestina, pues he sido difamada. La universidad no quiere que se repita lo sucedido en primavera. Y los estudiantes de ambos grupos aseguran que hace falta mucho más para volver a confiar los unos en los otros y sentirse seguros en el campus. La vigilancia creciente nos pone en una situación aún más peligrosa y hostil. Las personas del otro lado no me hablan. Solo quiero decirles que somos humanos y que los judíos tenemos derecho a vivir nuestro duelo en paz. Un año después, ambos lados luchan incluso para encontrar la base del diálogo. Hasta aquí, está biológico. Otra. 乾sele. Gracias por ver el video.